Yo tenía un sueño. Yo tenía un sueño pequeño y permanente, que soñaba despierta y soñaba durmiendo. Mi sueño parecía ya parte de mi cuerpo, sueño hecho de abrazos, sueño con mis pies corriendo. Era, para que sepan, un sueño de colores. El azul de la tarde, tanto gris en invierno. Las flores, en las flores mi sueño parecía siempre una flor naciendo. Así, por esta vida, mi sueño recorría la distancia perfecta de ese todo a mi cuerpo. Si miraba mi sombra, podía reconocerlo. Tenía mi perfil, era mi pelo al viento. Si decían mi nombre, estaba respondiendo. Un día, de repente, sin que me diera cuenta, lo perdí por completo. Creí verlo a lo lejos, en sombras de otros cuerpos. Lo busqué entre las flores, en el azul del cielo. Se fumó en los colores de un jardín floreciendo. He perdido mi sueño, escribí en las paredes. El sueño, que era mío, se perdió por completo. Hoy, hoy me quedé en silencio. Pensaba en otras cosas. Pensaba y escuchaba a mi voz desde adentro. De tantas aventuras, conversaba sonriendo. Y de algunas tristezas. Ya ven, no estoy mintiendo. Estaba tan absorta, que no escuché a mi sueño llegar como si nada. De su tiempo a mi tiempo. Nos quedamos callados, los dos al mismo tiempo. Y después retomamos lo que habíamos hecho. Por el mismo camino, plagado de recuerdos. Sin prometernos nada, nos fuimos descubriendo. Su perfil, en mi sombra, se reflejó a lo lejos. Soy Moni Munilla, escritora de Coyentes Capitales. No pierdan de vista sus sueños. Fondo Musical, Roberto Carlos. Un gato en la oscuridad.